Madre de Dios Si es que se lo buscan ellas solas Ya es mayorcita para saberlo, ¿no? Tengo que tumbarme ¿Qué estás haciendo? Tranquila, no pasa nada ¿Qué estás haciendo? Oye, he dicho que qué estás haciendo Cada semana Voy a un club Hago como que estoy tan pedo que me caigo Y cada semana se acerca un buen chico Y me pregunta si estoy bien ¿Estás bien? Qué guapa eres Soy un buen tío ¿De verdad? 1, 2, 3, 4 Pero si hemos conectado Vale ¿Cuántos años tengo? ¿Cómo me llamo? Bueno, esa igual era difícil ¿Cassandra? ¿Iba contigo a la universidad? Habrías sido una gran doctora ¿Qué te pasó? Lo dejé por circunstancias extraordinarias Siento mucho haberla dejado sola Tienes que superarlo ¿Qué vas a hacer? No lo sé Ser acusado de algo así Es la peor pesadilla para un tío ¿Adivinas cuál es la peor pesadilla de una mujer? Toda la vida quise ser médica Últimamente siento como que me apetece retomarlo Si te ha gustado este vídeo Dale like Aquí abajo Suscríbete Dale like Aquí abajo Venga, no tardes Dale like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!